El día de hoy, martes, a primera hora, se hizo efectivo el cambio que tanto veníamos hablando y esperando. Un poco sirve también a modo de prevención, ¿no? Esto también agradecerle a ustedes que siempre están acompañando la información de este tipo, que a nosotros nos ayuda muchísimo porque realmente es informarle a los vecinos de la ciudad que tengan mucha prevención, mucha paciencia en esto del cambio de sentido porque son arterias muy transitadas, que si bien la cartelería está presente, recordar, mirar siempre los nomencladores, mirar siempre el cartel rojo y blanco con el blanco horizontal, que quiere decir que es contramano. Todas las intersecciones tienen la cartelería correspondiente, así que eso ayuda a la memoria visual, por eso digo, de acostumbrarnos a mirar en los carteles. Y bueno, obviamente esto de ojalá en el corto plazo ya los vecinos en su totalidad se acostumbren a este cambio que entendemos que va a ser muy beneficioso para la circulación y va a traer, bueno, futuros cambios también que van a generar que Marcos Juárez tenga, ¿no es cierto?, esto de una calle hacia un lado y otra calle hacia el otro y en su mayoría a un solo sentido. Bueno, recordamos que esto tiene que ver también con el hospital, con el Club Argentino, con muchas instituciones importantes que están sobre estas arterias, ¿no? Sí, sí, como lo hemos dicho veces anteriores para, o sea, un poco informarle a la gente cuál es ese proyecto que tenemos, uno es un fundamento importante, es la cuestión sanitaria, la cuestión prehospitalaria de las ambulancias que llegan al hospital, que todo lo que ingrese por Ruta 9 va a ingresar en línea recta a la guardia del hospital, o sea, no va a tener ningún tipo de curva para realizar, que eso cualquier persona que trabaja en una ambulancia sabe lo que es esto de tener curvas a la hora de circular, y bueno, y cuando ingresen del sur van a poder ingresar directamente por Champañat hasta calle Belgrano, ingresar a la guardia, que tiene un acceso exclusivo de ambulancia, así que también, o sea, van a tener una sola curva, ¿no? Antes teníamos que ir hasta, antes teníamos que bajar, ir hasta Jujuy, Jujuy del Boulevard, el Boulevard, hacer lo mismo, ahora por lo menos uno puede cruzar el paso a nivel directamente y agarrar Belgrano para acceder, así que en sí tiene sus beneficios para el hospital, ¿no? Y también cuando uno habla del estacionamiento, por ejemplo, al Club Argentino le da ahora la posibilidad de estacionar en sus 360 grados de la manzana completa, vas a poder estacionar para el Club Argentino, así que en sí, o sea, en el conteo también genera más estacionamiento y por ahí se van a terminar con algunas infracciones que se veían anteriormente. Bueno, hay inspectores concientizando, trabajando en la preventiva, después ya el ciudadano tendría que acostumbrarse por sí solo. Sí, nosotros desde hoy martes hasta el día viernes vamos a estar todos los turnos abocados a las dos calles, a las dos arterias. Recordemos que las dos arterias en su totalidad son de un solo sentido, tanto desde la bajada de ruta, Champagnat es desde la calle Lardizábal hasta la ruta en su totalidad de un solo sentido y Garibaldi también desde la ruta 9 bajando hacia el hospital y el tramo que corresponde desde calle San Martín hasta la sodería Sidney, ¿sí?